Para que se lo pasen de lo mejor, ya que este ambiente se lo trae en Marronería Santa Ana. Bueno, así que mi gente linda de San Miguel Dueñas, gran inauguración el día de hoy, Marronería Santa Ana, le trae chicharrones bien doraditos, con una rodaja de limón, ¡ah! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Le ofrecemos lomo, manteca, espinazo, costilla, así que todo bien fresco para que usted se acerque, ya que aquí lo estaremos atendiendo amablemente como usted se lo merece, solo en Marronería Santa Ana. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidos.